Vuelta cicloturista a Ibiza 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 Hoy es una carrera competitiva de 60 kilómetros en la que se dan 3 vueltas y se acumulan 1000 metros de desnivel Bueno, como salimos todos juntos y hay mucha gente profesional y muchos equipos profesionales pues a la que pase el primero por meta si tú no has dado las 3 vueltas se acabó la carrera así que bueno, vamos a empezar y cuando se acabe, se acabará ya está, a pasar el día pues venga, a ver que sale La búsqueda de Ibiza a Ibiza en Campaño luego, gracias ya veo que venís a disfrutar, ¿eh? Esto ha salido a fuego, ¿eh? Llevamos 8 kilómetros y medio mitad del primer puerto y ahí empieza a ir un poco más suave pero no lo voy a hacer vamos a ver si pillamos el grupeto bueno ya estamos llegando al puerto de montaña qué calentón, ¿eh? ¡Muy bien! La cabra bajadita y hasta no puede pagar, ¿eh? Ya hemos encontrado la grupeta buena que nos llevan el llano y nos apretan su vida ¡Muy bien! Aquí vamos a jugar si quieres puedes jugar a la vuelta del bus de momento no, yo voy muerto ya hemos acabado la primera vuelta vamos a por la segunda, a ver si nos doblan y en vista ya a empezar el puerto es nada ya ya estamos arriba, segunda vuelta el puerto, tramo duro va era favorable bajar la otra vez de momento no nos han doblado los primeros dale, 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 dale hasta el final, va aquí vamos los últimos 4 kilómetros a ver si nos doblan y podemos pagar la última vuelta en grupo ¡Vamos! ¡Vamos bola! Es imposible seguirnos ya ¡Oh! ¡Qué rico lleva! Este apretón no veas como nos han doblado solo los dos primeros el Balica y el Víctor que ahora no me acuerdo el apellido ciclista profesional y el bala retirado pero como si nos tuviera y nada nos saltamos 20 kilómetros la última vuelta y ya está que no veas que duro esto o no vamos, vamos a ganar este grupo al menos al final ya estamos llegando últimos metros ¡Vamos! ¡Ah! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Venga! ¡No se han pasado aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! Hemos acabado nuestros 45-44 kilómetros al final, no veas, no se ha llevado el esquema al final, casi lo he ganado, los efectos se habían doblado por eso, no veas, que últimos metros había de sufrimiento, pero bueno, vamos a ver si recuperamos un poco, que está aquí todo, mira, ya nos explicamos, que no puedo ni hablar. Etapa finalizada, hemos sufrido un poquito bastante, pero lo hemos pasado bien, ha sido divertido, el recorrido está chulo, ahora sube-baja, rompe piernas, muy rompe piernas, pero está bien, así que segunda etapa finalizada, que ahora vamos a ver que estamos tomando un poquito de Coca-Cola, recuperar y haber un poquillo el ambiente, la entrega de premios, y que casi ganamos el balito para ver, eso casi lo ganamos, solamente nos ha doblado. No, no se ha sacado 20 kilómetros. Aquí está llegando toda la gente, no hemos podido grabar mucho, es imposible el ritmo que se llevaba, era imposible grabar, bueno, yo no. Me dice cuatro días de recuperación, yo no lo sé cuándo me dice, pero vamos, mira, cuatro días también, no tenemos, pero no podemos recuperar cuatro días, Vamos a ver la entrega de premios y eso y a ver, hasta ahora.